Música Hey que tal youtuberos, bienvenidos a este es su canal MousyGamer92 En esta ocasión me traigo un nuevo video tutorial acerca de como instalar una impresora de tickets de la marca Epson El modelo en especifico que yo voy a instalar es el TMU220 Pero este procedimiento así como el software que les voy a dejar en la descripción Es compatible con bastantes modelos de esa misma línea Generalmente todos de tipo impresora de tickets de matriz de punto Ojo no es de impresoras térmicas, hay que aclarar bien eso Y pues bueno, que es lo primero que tenemos que hacer Saber que tipo de conexión vamos a realizar En mi caso voy a hacer yo una conexión vía paralela Pero esta impresora y las demás Tienen por así decirlo Tres tipos de conexión O tienen tres interfaces de conexión La primera es USB La segunda serial Y la tercera paralela que es la que yo voy a utilizar Para ello pues por ejemplo Si van a hacer una paralela Hay que tomar en cuenta que requieren un puerto paralelo en su equipo de cómputo Entonces si no lo tienen integrado vamos a conseguir una tarjeta PCI o PCI Express Pues simplemente para hacer la conexión Si es USB o serial que es el que generalmente ya los equipos todavía traen Al menos los equipos de escritorio Pues se puede hacer la conexión Si es en paralela Este paso pues nada más lo deben de hacer quien lo va a instalar así Hay que irnos a los administradores dispositivos Accedemos al mismo de la siguiente manera Escribiendo en la ventana de ejecutar Depmgmt.msc Y ya una vez que estamos ahí dentro de los administradores dispositivos Vamos a ver que ya tenemos nosotros instalados un puerto paralelo Este puerto paralelo bueno yo lo instalé de tipo PCI O sea es ex externo vamos No es que ya venga la tarjeta ya integrada en la tarjeta madre Pero bueno si ustedes van a instalar paralelo Requieren que fuerzas tengamos un puerto paralelo En mi caso me gusta que sea el LPT1 Hay que cambiarlo igual ahí les dejo un video en donde configurar el puerto Para que sea funcional en el LPT1 Porque hay sistemas que apuntan directamente a la impresión en el puerto LPT1 Bueno sin más que agregar nosotros requerimos este software Que aquí yo les voy a dejar en la descripción En el software como tal van a aparecer estos tres archivos Y el que vamos a usar pues obviamente es el que dice aplicación El equipo ya está conectado Si nosotros abrimos el apartado de dispositivos e impresoras Aquí vemos que ya nos aparece una impresora Pero pues obviamente no tiene el puerto O más bien la instalación correcta del driver agregada Entonces lo que vamos a hacer Si por ejemplo este es puerto paralelo Si la conectamos USB Creo que aquí sale UM en lugar de P2 Pero igual es la misma situación Les va a parecer no especificado De hecho no es plug and play la impresora Requiere de instalación como tal de drivers Y bueno como les decía Vamos a proceder entonces a hacer la instalación Aquí tenemos el driver como tal Cerramos esto para que no nos estorbe Y pues ejecutamos Le decimos que sí Hay que esperar un pequeño momento Mientras arranca la instalación Ahí pues nada más nos avisa De que vamos a realizar la instalación Le damos en siguiente Aceptamos los términos de la licencia Hay que elegir custom La verdad pues En la mayoría de los programas que instalamos Nunca está de mal la verdad Elegir custom o personalizado Porque siempre va a haber algún momento Alguna opción Alguna configuración Que a nosotros nos gustaría Que se realice de cierta manera Entonces De preferencia elijanlo así En mi caso pues Todos estos los requiero Menos estos Porque esta no es la impresora Que voy a instalar Ni esta ni esta Solamente los TM220 Así como los drivers obviamente La configuración del puerto local Y demás Entonces todo eso lo requiero Si ustedes requieren una instalación Un poco más avanzada Donde requieran ciertas partes de estas Por ejemplo Si es su modelo este en específico Bueno hay que habilitarlo En mi caso pues no Igual le pueden dar siguiente Tal cual como se quedó Esto no influye nada En lo que viene siendo La instalación del driver Le vamos a dar siguiente Nos dice que Que detecte automáticamente Los dispositivos USB conectados Y que mande una Un programilla O una aplicación Un plugin que trae Para ver la conexión Dice ahí tal cual dice Para este modelo en específico Es necesario Igual en mi caso Generalmente utilizo Varios modelos De impresoras Epson Entonces yo lo voy a dejar Palomeado Y aquí es el punto De inflexión O el punto donde La mayoría de Pues en las instalaciones Es donde dependen De que funcione adecuadamente Le vamos a dar clic En add O en agregar Dependiendo del idioma Que haya tomado Su instalador Dice selección de driver Como les decía pues Todo este listado De impresoras Es las que se va a utilizar O que se pueden instalar Con este software En específico Yo tengo la TMU220 Que es la más típica Que tiene Epson Para tickets Pero pues Aquí ya nada más Es cuestión De que ustedes Pues busquen Su modelo específico Que salga Que aparezca Igual ahí pueden Pausar el video Para ver que si les aparezca Y bueno Hay que elegir el modelo Que nosotros necesitamos Ahí está elegido El nombre de la impresora Bueno yo le quiero poner Que será Pues tickets Le voy a poner tickets Para saber que es la impresora Tickets Y aquí ojo Muy importante elegir Que tipo de conexión Vamos a realizar En mi caso Yo nunca he visto Una con esta conexión Conexión es Ethernet Pero bueno En mi caso es paralela Porque tengo ya listo aquí Y ya tengo conectado El puerto paralelo Al cable Y en su caso A la impresora Si tuvieran USB Pues solamente Eligen USB Dependiendo En mi caso Pues paralelo Aquí pues Palomean Si requieren Que todas las impresiones Por default Salgan En esta impresora O bien Si es una más O una alterna Pues no la palomean Vamos a ver En siguiente Y luego Luego nos dice Elegir en que puerto Si tuviéramos Varias puertos Conectados O más bien Varias tarjetas PSI O varios puertos Paralelos En nuestro equipo Nos daría una lista Específica de conexión Como les dije Al inicio Pues yo voy a utilizar El LPT1 Porque es el puerto Que requiero Para que mi sistema Funcione Entonces voy a elegir El LPT1 Le damos en siguiente Nos da como Una confirmación Nada más Se va a regalar La impresora Es un ticket Bla 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 Le damos en siguiente Nos da todavía Un resumen Más detallado De que es lo que va a instalar De como se va a instalar De como se va a llamar Y demás Además del puerto Donde se va a conectar Y el puerto Que va a crear Para hacer la conexión Así como el modelo Específico De nuestra impresora Le damos en siguiente Y hay que esperar Un pequeño momento Igual No debe tardar mucho La verdad No tarda mucho Generalmente no tarda mucho Mientras Pues los invito A suscribirse A este Su canal MousyGamer92 Cada semana Subo Entre uno A dos videos De este tipo Así como Vídeos de unboxing Y demás Estos videos Bueno pues Me ayuden mucho Si los comparten En sus redes sociales Así como Si le dan like Y se suscriben Además de activar La campanita Para que youtube Les avise Cuando yo suba un video Cuando hay un nuevo video En el canal Y pues lo puedan visualizar Primero que nadie Cada semana Como les digo Pues subo un video De este tipo De tipo de tutorial De tipo unboxing De tipo trucos Y demás Obviamente Todo esto relacionado Con pues la tecnología La información Bla 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 Con gadgets Con redes Con videovigilancia Con smart home Y demás Vamos a ver Que tan avanzada Va la instalación La verdad No tarda mucho Si noto que tarda mucho Pues obviamente Adelantamos Y cortamos el pedazo Para que no se tarde mucho En el mismo Y pues no sea tan largo Tan tedioso De hecho ya acabo Ahí pueden ver Que ya hizo la instalación Si pueden verla ahora No adelanté nada Nunca cambió Fue una instalación Como de 1 o 2 minutos A lo mucho Si es que Bien nos va De hecho fue menos Y le damos en finish Aquí ya tenemos La impresora Este Nos va a seguir saliendo La verdad Desconozco por qué Cuando reinicia Ya no sale A veces sale A veces no Lo podemos retirar Porque pues no está Siendo utilizado Cambia la configuración Controlador Desinstalar dispositivos Y ya Ya no sale Pero obviamente Aquí tenemos nosotros Ya en la instalación De la impresora Se supone Que aquí está En colas de impresión O servicios de impresión Ya no debe salir La impresora Aquí tenemos Todas las que Las que tenemos Instaladas Entonces bueno Una vez que ya La tenemos aquí Pues obviamente Podemos ver La cola de impresión Podemos enviar Una página de prueba Espero que la impresora Traiga papel Según yo si trae Trae un rollo De ticket nuevo Pero Lo podemos hacer así Imprimimos página de prueba Y ya De hecho Pues es innegable El hecho de que se escuche El rollo de la impresora Ahí está imprimiendo ya Debe escucharse En el audio De este video Y pues bueno Que más podemos realizar Como tal Con la impresora Podemos hacer La instalación De hecho se acabó El papel Pero bueno Como quiera Ya está instalada Por eso nos marca Tensión requerida Porque El rollo de papel No No tiene Holgura Es solamente Un pedacito Pero bueno Como quiera Ya está instalada Ya no requerimos Realizar nada Y la impresora Como tal Pues simplemente La podemos compartir Y bla 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 Pero ya de esto Les voy a hablar En otro video El cual Ya les tengo En el canal Espero les haya gustado Si fue así Denle like Y pues hasta la próxima Que estén muy muy bien Tensión Joukura Miral Joukura Luz Joukura Tensión ¡Suscríbete!